... las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de octubre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado del Estado Bolívar, José Ramón Rivero González, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo. El presidente sometió a votación ante la plenaria la solicitud, resultando aprobada por mayoría calificada. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Yuri Alexandre Pimentel Moura, mediante la cual destaca los vínculos estratégicos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argelina Democrática y Popular. En el cuarto punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Carolina García y los diputados Pedro Carreño y Julio García Serpa, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de la verdad y la memoria histórica sobre derechos humanos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. El quinto punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el general en jefe Vladimir Padrino López. Su secretario, un segundo. Continúe, por favor. Ministro del Poder Popular para la Defensa y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario. En la ocasión de invitar al representante de esta honorable Asamblea Nacional a su digno cargo, a reunión de trabajo con el objeto de recibir aportes, aspectos del funcionamiento, discutir y culminar la redacción del anteproyecto del reglamento interno de la referida comisión. El presidente ordenó remitir la comunicación a la Comisión Permanente de Política Interior. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas María Gabriela Vallenilla, Carmen Alicia Calderón y Asia Villegas. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 57 años del cruel asesinato del líder político Alberto Lobera. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Jesús Martínez, Oscar Figuera, Bruno Gallo y a la diputada María León. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Previa modificación. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de la verdad y la memoria histórica sobre derechos humanos. El presidente otorgó el derecho de palabra a las diputadas Carolina García, Fairuz Araili, a los diputados Julio García Serpa, Bruno Gallo y Fidel Vázquez. Concluido el debate y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría evidente. En consecuencia, la primera vicepresidenta ordenó remitir el proyecto de ley a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Tercer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 20 de octubre, el Día Nacional de las Comunas. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra a la diputada Blanca Caot, a los diputados Alfonso Campos de Surún, Carlos Mogollón y Ricardo Molina. Concluidas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. La primera vicepresidenta señaló que ha agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que atentamente escucharon la lectura del proyecto de acta leído por la subsecretaria, sírvanse a manifestar su acuerdo con la social de costumbre. Queda aprobada el acta del día jueves 20 de octubre de 2022. Ciudadana secretaria, sírvanse por favor a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el ciudadano Félix Plasencia González, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia, mediante la cual extiende la invitación que realiza el señor Roy Barreras Montealegre, presidente del Congreso de la República de Colombia, al ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, a participar en la cumbre de integración latinoamericana que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá. Es todo, ciudadano presidente. Hemos agradecido al presidente del Congreso de Colombia, excelentísimo señor Roy Barreras Montealegre, la invitación que remitió a la Asamblea Nacional de Venezuela para participar en la importante cumbre de integración latinoamericana que inicia en Bogotá el día de mañana. Razones de agenda me impiden participar de manera personal en esa importantísima actividad, pero hemos decidido delegar en la persona de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero, del presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Timoteo Zambrano, y del diputado presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Colombia-Venezuela, diputado Julio Chávez, para que dignamente representen a esta Asamblea Nacional en esa actividad. Siguiente punto de la cuenta. Es todo la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabras de diputadas y diputados. Dejan el derecho de palabras al diputado Imad, Zap, Zap. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, buenas tardes, presidente, señoras vicepresidentas, colegas diputadas, diputados. He tomado el derecho de palabra para conversar un poco, tomar en cuenta que ayer, día 24 de octubre, se cumple un año más del natalicio del gran general Rafael Urraneta. Urraneta nace en La Cañada, parte de la provincia de Maracaibo en aquel entonces, hoy La Cañada de Urraneta, en el año 1788. Su educación, gran parte de su educación, la recibe en Santa Fe de Bogotá, donde se incorpora el proceso de sublevación en contra del Imperio Español en el año 1810, el 20 de julio, a partir del 20 de julio. Sirve con Bolívar al norte de Colombia, en San José de Cúcuta, en 1813, y de allí se une a la campaña admirable. Su heroicidad, desempeño militar y disciplina, las demuestra en las batallas de Bárbola, en 1813, y en la defensa de Valencia, en 1814. Entre 1817 y 1821, fue pieza fundamental en la campaña que condujo a la liberación de Santa Fe de Bogotá y en la toma de Maracaibo, en 1821. El mismo libertador, Simón Bolívar, lo definió como el más sereno y constante oficial del ejército, digno de recomendación y acreedor de todas las consideraciones del gobierno. Pero de tantas virtudes, como estadista, militar, político y estratega, destaca la lealtad de Urraneta, la lealtad a Bolívar y la lealtad al proceso bolivariano. Hoy queremos rendir homenaje a este gran patriota venezolano, resaltando en especial su lealtad, puesta a prueba durante toda su lucha independentista. Esa lealtad de ayer, colegas diputados y diputadas, fundamental para el logro de los objetivos propuestos, debemos mantener y fortalecer en nuestro proyecto bolivariano. ¡Que viva Orbaneta! ¡Que viva Orbaneta! Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho el palabra al diputado Ángel Ocanto. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, usted, directiva. Buenas tardes, compañeros diputados todos. Bueno, solicité el derecho de palabra, preocupado viendo el impacto de la madre naturaleza que nos convoca, nos manda un mensaje para que nos reencontremos y echemos a un lado las confrontaciones y propongamos soluciones a sectores, particularmente en Lara. Invito a los demás colegas diputados que hagan lo propio en cada uno de sus estados. Tenemos que irnos a la calle a buscar de manera concertada gobierno y parlamentarios a resolverle los asuntos a nuestros habitantes. Particularmente en el municipio de Palavecino, que tenemos prácticamente cinco quebradas y allí ha habido muertos. Mi colega de Lara lo sabe. Ayer la zona de Palavecino, la zona de Simón Planas y el municipio de Torre fue a algunos lugares devastado. El gobierno entiendo que asistió, pero no es suficiente. Yo quería sugerirle a la Asamblea Nacional, al ciudadano presidente, que se nombre una comisión igual a la que se nombró para el Estado de Aragua, para que estemos pendientes, fiscalicemos y revisemos los trabajos que están haciendo en Lara. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Le anunciaremos posteriormente la respuesta a la propuesta de su comisión y la conformación de esa comisión. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina. Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados. Queremos hacer mención al día de ayer, 24 de octubre, cuando se celebra internacionalmente el Día contra el Cambio Climático y resaltar su motivación, que no es otra que sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que este conlleva para toda la humanidad. Hoy, nosotros debemos decir, lamentablemente, esos efectos del cambio climático están cada vez más presentes, son más frecuentes. Ya lo hemos comentado desde la comisión especial designada por esta plenaria para solidarizarse con el pueblo de Aragua, que no sólo de Aragua, presidente, diputados y diputadas de todo el país están pendientes, estamos pendientes de todos los eventos y de las acciones que lleva el gobierno revolucionario de manera ejemplar en cada uno de los frentes afectados. estamos presentes los diputados y diputadas, pero no podemos pasar esta fecha sin resaltar algunos datos para llamar la atención sobre la necesidad de seguir prestando atención al tema del cambio climático. 100 millones de barriles diarios de petróleo se consumen hoy en el mundo, de esos el 25% lo consume Estados Unidos. Cada poblador de Estados Unidos consume 11 litros de petróleo al día. Para que tengamos una relación, el pueblo venezolano en estas circunstancias está consumiendo alrededor de 2 litros diarios igual que el pueblo chino. 2 litros contra 11 litros. La gran el gran aporte al calentamiento global no solamente Estados Unidos sino los países élite del mundo capitalista son los grandes responsables en el consumo y generación de CO2. Pero también hay un tema tremendo la tala de bosques en el mundo y particularmente en el Amazonas. Alrededor de 700 millones de hectáreas que tiene este bosque un millón se desbasta al año para generar espacios para la agricultura de las transnacionales para el trabajo desbocado de la minería haciendo un daño terrible a la cuenca del Amazonas que luego repercute de manera severa en el cambio climático pero también el consumo indiscriminado solamente por cuestión de tiempo mencionar el altísimo consumo de plástico de un solo uso que está generando en el mundo un millón de botellas de plástico diario por minuto perdón que van a la basura cada minuto en el mundo nosotros tenemos que tener conciencia de eso el panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas estipula que para 2040 serán irreversibles y muy severas las consecuencias del cambio climático cualquiera cualquiera dice 2040 ya lejos 18 años 18 años para llegar a esa fecha no es la humanidad la que está generando el cambio climático como lo dicen de manera ligera desde Naciones Unidas para abajo son unos poquitos quienes dominan el mundo capitalista las transnacionales que no les da la gana de cambiar el modo de producción que no les da la gana de cambiar las relaciones económicas en un esquema que conlleva a la eliminación de la humanidad y de la naturaleza misma no es la ocupación de terrenos en riesgo por parte de la población es la voracidad inmobiliaria la renta de la tierra lo que lo limita y eso está asociado a la visión capitalista nosotros queremos desde la comisión permanente de ecosocialismo someter a consideración de esta plenaria en conmemoración del día internacional contra el cambio climático un aporte que se ha venido trabajando desde esta comisión y tenemos listo para entregar a consideración de esta plenaria presidente el anteproyecto de ley de gestión contra el cambio climático que tiene una visión profundamente chavista con base en el plan de la patria con una participación desde las bases desde los consejos comunales para que entre todas y todos podamos aportar nuestro grano de arena contra los efectos del cambio climático desde aquí queremos decir insistir que no sea más un cliché sino que concienticemos lo que significa para salvar la madre tierra para salvar la humanidad hay que cambiar el sistema muchísimas gracias presidente gracias diputado sobre el planteamiento que anteriormente hizo el diputado Ocanto como quiera que ya se ha nombrado una comisión especial que preside precisamente el diputado Ricardo Molina y que se amplió en sus funciones con la situación presentada en el norte de la capital del estado Aragua en el sector El Castaño entonces he tomado la decisión de que los diputados de los bloques parlamentarios de los estados levanten un informe de la situación en su correspondiente estado y lo presenten a esa comisión para que tomemos cartas de atención en base y de acompañamiento en base a lo que ya hemos hecho en el estado Aragua voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Germán Escarra apreciado y honorable presidente vicepresidenta cuerpo administrativo colegas diputadas y diputados el día de hoy el punto de información es para presentar esta obra en mil seiscientas cuarenta y ocho páginas y que concluye la labor de la comisión que me honro en presidir del índice legislativo la primera parte setecientas páginas están dirigidas al derecho político constitucional constituyente comparado y por supuesto a las instituciones fundamentales es más una parte doctrinaria la segunda parte es el índice total absoluto de todos los actos sin excepción que produjo la asamblea nacional constituyente para la paz de dos mil diecisiete dos mil veinte me honro entonces en presentarle la obra y gracias muchas gracias y espero con ansiedad al día que pueda hacer una intervención sobre el contenido alcance que esta obra representa para Venezuela y para toda su historia constitucional y política muchísimas gracias presidente gracias a usted querido diputado porque a pesar de toda la producción en materia legislativa y novedosa desde el punto de vista de la conformación de tratados de leyes de normas empezando por nuestra constitución quizás tenemos el defecto de plasmar en pocas oportunidades en la página en la página en blanco en el papel escrito las consecuencias y los resultados de actos profundamente revolucionarios por ejemplo la asamblea nacional constituyente que estuvo en funciones desde el año dos mil diecisiete hasta el año dos mil veinte preservó de manera definitiva la paz de la república y alejó todos los factores que de manera agorera predisponían a la posibilidad de una agresión a la patria venezolana desde el mismo día de la elección constituyente se garantizó la paz de la república y el funcionamiento de esa asamblea nacional constituyente tuvo entre otras de sus ejecutorías entre otros de sus resultados la instalación de una mesa de diálogo nacional por la paz la conformación de unas normas electorales que condujeron a la elección y al rescate y recuperación de esta asamblea nacional del parlamento de venezuela estamos ansiosos también queridos diputados hermanos carral de escuchar con su sapiencia característica un resumen espero de esa magna obra de más de 700 páginas que desde aquí estoy viendo un gran abrazo y felicitaciones diputados nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirvese de dar lectura a la propuesta de orden del día punto único proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo en el que los suscritos congresistas integrantes del congreso nacional de la república de colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela manifiestan su respaldo a la apertura de las fronteras en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países esto señor presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día presentado si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día punto único del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo en el que los suscritos congresistas integrantes del congreso nacional de la república de colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela manifiestan su respaldo a la apertura de las fronteras en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países es todo señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado julio chávez quien presentará el acuerdo solicita la tribuna de oradores se le concede y bueno a esta hora a pedido del derecho de palabra el diputado julio chávez quien va a ser encargado además de la lectura a este acuerdo de manera justificativa con respecto al proyecto acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo suscrito entre congresistas de colombia y diputados de la república bolivariana de venezuela julio chávez que además es presidente la comisión permanente especial de la defensa de nuestros migrantes en el mundo recordemos escuchemos parte de julio chávez ya en los micrófonos de la asamblea nacional buenas tardes colegas parlamentarios parlamentarias pueblo de venezuela hoy traemos al debate de esta plenaria este importante proyecto de acuerdo para celebrar ese encuentro de pueblos hermanos que se dio el pasado viernes 21 de octubre en la frontera colombo-venezolana y que sin lugar a dudas marcará el signo de los nuevos tiempos en esta nueva etapa de la relación profunda fraterna entre dos pueblos hermanos mientras ese grupo de parlamentarios nos dirigíamos al puente Simón Bolívar al puente internacional Simón Bolívar rápidamente saltan a la memoria el recuerdo de lo que ha significado de lo que ha sido el proceso las acciones los pasajes históricos que reivindican la heroicidad de hombres y mujeres que abandonaron todo cuanto tuvieron hasta su propia vida en favor de lograr la independencia de la nueva Granada releyendo a un escritor colombiano Indalesio Liévano Aguirre sobre un texto del padre libertador Simón Bolívar es necesario traer al momento histórico a este parlamento todo ese relato épico de lo que el padre Bolívar fraguó desde el propio Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 cuando trazó la ruta para emancipar para liberar los pueblos de América del Sur que todavía vivían bajo la égida la dominación de la corona española luego recoge este libro el famoso paso de los Andes la épica del páramo de Pisba lo que significó luego la batalla de Pantano de Vargas el arrojo del padre libertador Simón Bolívar en la batalla decisiva de Puente de Boyacá agosto de 1819 donde se apoderó por esa fuerza indómita de más de 2.500 hombres y mujeres de Venezuela que fueron precisamente a atravesar y entregar su vida para libertar al rico virreinato de Santa Fe todo eso sin lugar a dudas constituye una épica extraordinaria que forma parte del arrojo de la valentía del pueblo venezolano para lograr la independencia de Colombia pero también todo lo que significó la preparación de la campaña de Carabobo lo que fue la carta fundamental de la creación de la República de Colombia aprobada el 17 de diciembre de 1819 para unir los dos estados Venezuela y la nueva Granada pero también había que traer al escenario todo eso que significó después de que echaron de Bogotá vía Cartagena al padre libertador el 8 de mayo de 1830 para no regresar nunca más y para cerrar de esta manera un capítulo doloroso en la historia de la naciente República de Colombia luego lo que siempre hemos dicho de esa espiral de violencia que promovió la oligarquía colombiana eso que se extendió a lo largo del siglo 19 y una buena parte del siglo 20 que pasó por el asesinato de un líder popular de las características de Jorge Eliezer Gaitán y que sin lugar a dudas tiñó de sangre de dolor de sufrimiento la creación la hechura del padre libertador Simón Bolívar por eso luego de superar todas las dificultades que se han puesto en el camino entre esta necesaria integración de pueblos hermanos no tenemos más que celebrar con mucha alegría esta posibilidad de reencontrarnos con la historia de reunificar ese espíritu libertario de ambos pueblos con ese encuentro fraternal en la frontera el pasado viernes 21 de octubre del año 2022 de modo que desde este parlamento atendiendo y respondiendo y respondiendo a esa carga del tiempo histórico estamos preparados estamos listos para transitar una ruta de la cual nunca debimos salir pero que se empeñaron desde Colombia un minuto diputado desde la Colombia esa misma que ha también ofrendado con su vida la necesidad de construir la unión entrañable entre dos pueblos hermanos estamos obligados por la historia a cumplir el sueño del padre libertador por eso llamamos a este parlamento y llamamos al pueblo venezolano a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para consolidar la paz de Colombia que es la paz de Venezuela y que es la paz de la región y que esta este intercambio este inicio este acercamiento entre los parlamentos sea fructífero sabemos de las dificultades pero estamos obligados por la historia a unirnos a trabajar por el bien inestimable de la unión entre ambos pueblos así que pedimos el respaldo compañero presidente colegas parlamentarios y parlamentarias más allá de las cosas que ocurrieron necesario es pasar la página sin perder la memoria histórica pero deseosos de reencontrarnos con la paz de que tenemos la necesidad y estamos obligados a construirlas por el bien de nuestros pueblos y por el bien de la historia entre ambos países que viva la paz entre Venezuela y Colombia muchas gracias compañero presidente colegas parlamentarios y parlamentarias dejamos a secretaría para que lea al finalizar el debate el proyecto de acuerdo ciudadana secretaria por favor sirve se da lectura al proyecto de acuerdo acuerdo entre los suscritos congresistas miembros del congreso nacional de la república de Colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela manifiestan su respaldo a la apertura de las fronteras en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países considerando que la república de Colombia y la república bolivariana de Venezuela retoman formalmente las relaciones diplomáticas y han decidido reabrir las fronteras entre ambos países lo que hace posible retomar y afianzar los objetivos binacionales encaminados a profundizar los lazos de hermandad y cooperación entre nuestros pueblos y así avanzar en las estrategias y acciones necesarias para lograr el desarrollo económico y el bienestar mutuo especialmente para la población de las zonas fronterizas que la senadora Gloria Inés Flores Schneider presentó proposición a la mesa directiva del congreso de la república de Colombia la cual fue aprobada por la plenaria del senado el 23 de agosto de 2022 para la realización de sesiones parlamentarias conjuntas entre el congreso de la república de Colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela para escuchar a los habitantes de la frontera y a las autoridades locales y departamentales e iniciando en el departamento del norte de Santander y el estado Táchira y potencialmente en tres lugares más a lo largo de la frontera entre ambos países considerando que esa proposición estuvo motivada en el aporte que se puede brindar por los dos órganos legislativos al seguimiento del restablecimiento de las relaciones y el acompañamiento a los gobiernos para superar las graves consecuencias en materia económica social ambiental política y de seguridad que ha generado la ruptura de las relaciones diplomáticas y los múltiples cierres de la frontera por medio de este canal se busca la construcción conjunta de una hoja de ruta entre los legislativos de ambos países que permite realizar el seguimiento y contribuir a buscar soluciones viables y expeditas para el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas y comerciales considerando que el congreso de la república de colombia y la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela como garantes de la paz la libertad la soberanía la integridad territorial la autodeterminación de los pueblos la cooperación judicial y como promotores de la igualdad social comprometidos con los derechos humanos la promoción del mantenimiento del orden público y la defensa de la seguridad fronteriza con el apoyo de las fuerzas armadas nacionales y demás cuerpos de seguridad de ambos países considerando que la migración fronteriza es una realidad binacional que data de años y memoriales y ha sido beneficiosa para ambas naciones que requiere de planes coherentes y estratégicos basados en la cooperación para asegurar la asistencia y protección de una migración humana y ante todo para garantizar la vida y los derechos humanos de quienes transitan por los distintos puntos fronterizos considerando que los suscritos congresistas del congreso de la república de colombia y los integrantes de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela previa las anteriores consideraciones conviene suscribir este acuerdo en los siguientes términos se comprometen a primero expresar el júbilo del pueblo venezolano y colombiano representado por la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela y el congreso nacional de la república de colombia por la histórica decisión tomada por los dos gobiernos de reestablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países la reapertura fronteriza generará un inmediato y positivo impacto en el bienestar económico comercial social y cultural de sus habitantes segundo exhortar a las autoridades competentes de ambos estados a la creación de una comisión binacional permanente que se encargue de la implementación de nuevos planes y estrategias efectivas en los diferentes ejes fronterizos que coadyuven a combatir la presencia y el flagelo de los ilegales en pro de la defensa y de la paz fronteriza tercero instar a las autoridades competentes de ambas naciones a diseñar e implementar nuevos programas de acompañamiento atención y protección inmediata para la migración fronteriza binacional en los distintos pasos fronterizos velando por sus derechos fundamentales cuarto exhortar a las autoridades a adoptar medidas de emergencia conjuntas tendientes a enfrentar las dificultades derivadas del cambio climático en las zonas fronterizas en especial las resultantes de las tormentas huracanes que azotan a la región caribe con más fuerza en estos tiempos quinto promover la formulación e implementación de programas y proyectos de desarrollo local que garanticen la integración socioeconómica de poblaciones migrantes en ambas naciones en condiciones de igualdad sin distinción de nacionalidad ni de estatus migratorio sexto instar a las autoridades a garantizar y promocionar la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes y ciudadanos en los respectivos territorios séptimo difundir y dar publicidad al presente memorando de entendimiento en San Antonio del Táchira sede del servicio integrado de administración aduanera tributaria CENIAT a los 21 días del mes de octubre del año 2022 conforme firman senadora Gloria Inés del pacto histórico presidenta de la comisión segunda constitucional permanente de relaciones exteriores seguridad y defensa nacional comercio exterior y honores patrios por la república bolivariana de venezuela el diputado jorge rodríguez gómez presidente de la asamblea asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela esto ciudadano presidente gracias secretaria déjame el derecho de palabra al diputado al diputado timoteo zambrano gracias señor presidente colegas parlamentarios quiero en primer término como presidente de la comisión de política exterior de este parlamento soberanía e integración agradecer sin duda alguna a todos los colegas que trabajaron a lo largo de estos últimos dos tres meses para que esto se hiciera posible se hiciera realidad en el eje fronterizo entre Colombia y Venezuela agradezco porque fue un esfuerzo que se inicia en una política importante de ambos gobiernos ese fue un hecho político importante el que haya ganado la presidencia el presidente Petro con él nos permite iniciar esa ruta tan importante de darle a Venezuela o finalizar en Venezuela el aislamiento en que nos han querido someter por eso ese hecho político tenemos que tenerlo presente y a partir de allí es el impulso para avanzar en los próximos tiempos este acuerdo tiene un primer elemento clave en las relaciones parlamentarias de ambos países que es el reconocimiento en este acuerdo nos reconocemos ambos parlamentos no hay que olvidar que la legislatura pasada en Colombia no reconocían al parlamento pero que hoy con este documento con ese acto y con lo que viene hacia adelante nos reconocemos fundamental para nosotros y para Colombia y para nuestro pueblo para ambos pueblos ese acuerdo termina siendo el marco de una hoja de ruta que la iremos ampliando y concretando en los programas venideros de trabajo que tienen como primer elemento el encuentro en los ejes fronterizos ya lo dice el acuerdo el conjunto de políticas que debemos impulsar porque son materias de los ejecutivos de ambos países pero que el parlamento tiene la tarea de ser de ser de ser una bisagra entre el ejecutivo y nuestros pueblos esa es una responsabilidad importante que tenemos pero que además tenemos también una tarea en el campo de lo normativo que será de mucho esfuerzo que tiene que ver con armonizar toda nuestra legislación a lo largo de los últimos siete años en la cual nos mantuvimos o nos mantuvieron alejados esa legislación tenemos que actualizarla tenemos nuevos desafíos en la relación de ambos pueblos ahí está ahí está una contribución que podemos hacer de manera importante que tiene que ver con la ley la ley de economía especial se me va la de las zonas económicas especiales y digo que va a ser muy importante porque ya nuestro parlamento ha sido invitado a formar parte como observador del parlamento andino y la normativa andina es fundamental para que esta ley pudiéramos mañana convertirla en una normativa andina y será más sencillo será más fácil empezar paso a paso para tener el espacio de esa normativa andina en materia educativa en materia de transporte en materia de libre tránsito de personas y vehículos en la interconexión aérea en fin por eso cuando hablo de la necesidad de actualizar nuestras legislaciones va dirigida a ese trabajo exigente que tendremos en adelante la comisión por ejemplo de finanza de economía y finanza tendrá un esfuerzo enorme de trabajar en esa dirección pero este ha sido otro paso importante en la normalidad internacional un minuto diputado desde la comisión de política exterior trabajamos en establecer los grupos de amistad que cumplir van a cumplir una enorme tarea en los próximos años de esta legislatura pero también normalizamos nuestra relación y nuestro reingreso al parlamento latinoamericano y también hace pocos días en el parlamento andino es decir señor presidente colegas diputados estamos recuperando los espacios que este país venía ocupando a lo largo a lo largo a lo largo y muy largo en su tarea republicana y eso ahora tenemos que impulsarlo a otras organizaciones y a otros parlamentos y a otros organismos multilaterales que nos permitan regresar a esos espacios y en definitiva esta legislatura dejará cuando concluya su periodo constitucional un parlamento con reconocimiento a todas las instituciones del estado esa será nuestra tarea en los próximos años y presidente y aquí lo hemos iniciado muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada y leenia medina micrófono para la diputada por favor gracias señor presidente saludos a todos los colegas parlamentarios a las camaradas vicepresidentas señor presidente al igual que el camarada julio chávez y quien me antecedió tenemos que celebrar extraordinariamente ese evento efectuado este viernes pasado en el puente internacional Simón Bolívar en ese espacio de encuentro que fue parecía una fiesta patronal por lo hermoso por lo alegre por lo contagiante porque era exorcizar el espíritu de la cosiata fue allí donde hace 200 años intentaron romper con el espíritu de unidad y de proyecto amoroso de Bolívar y toda esa generación como bien recordaba camarada julio chávez lo que significó la gran colombia y luego de la cosiata de la ruptura de la gran colombia no hubo forma ni manera pasaron 201 años para que el espíritu amoroso de fraternidad de hermandad de unidad del proyecto bolivariano pudiera cuajar en América Latina creo que este significativo evento en el puente internacional Simón Bolívar donde representantes de ambos parlamentos nos dimos un abrazo fraterno se firmó un acuerdo para que nunca más el odio se interpusiera entre dos países hermanos nosotros consideramos que hay que agradecer enormemente al pueblo colombiano que con su valentía los jóvenes sobre todo con su valentía hicieron posible que Colombia regresara al lugar que la historia logró con esas batallas que se dieron en nuestra gesta de independencia y cuando Bolívar nuestro padre libertador decidió en el Congreso de Angostura que era necesario juntar unir a través de un acuerdo político porque ya de sangre estaba hecho unir el proyecto hermoso que significó la unión entre la nueva Granada Venezuela Ecuador no estaba Panamá Panamá fue producto de una separación infame entonces creo que es significativo y trascendental finalmente Colombia va a ocupar el espacio que le corresponde y a partir de allí vamos a vamos sin lugar a dudas a retomar esa relación fraterna respetuosa franca entre dos países hermanos no somos nosotros los que tenemos que volver a la normalidad y a la legalidad bienvenida Colombia cuyo presidente fue capaz fue el primero en desafiar las medidas coercitivas unilaterales y devolverle a Venezuela monómeros el gran desafío no solamente fue no solamente fue la decisión de alzar por parte de Petro el presidente Petro la espada de Bolívar sino que como una decisión concreta alzó la espada y devolvió a Venezuela lo que bien le correspondía romper esa cadena miserable de intentar colocar a los países del mundo de rodillas creo que es lo más significativo y que nosotros creo señor presidente que para algunos tal vez sea la comunidad andina nosotros pensamos que debe ser la CELAC y creo que es importante decirlo porque es resaltar la paz porque nosotros evitamos el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro desafiaron con una gran valentía con el respaldo del pueblo venezolano respaldaron el sueño bolivariano de impedir una guerra en América Latina que es el sueño norteamericano desde hace 200 años como lo dijo Bolívar Estados Unidos parece marcado por la providencia para llenar de miseria al mundo en nombre de la libertad un minuto diputada entonces lo más importante en este momento es que nuevamente América Latina alza su voz y desde la hermandad desde la fraternidad en el marco de las relaciones diplomáticas y particularmente este este parlamento que desde el año pasado fue capaz de acompañar al presidente Nicolás Maduro y definir una ruta así que nosotros tenemos que darles un aplauso enorme a ese sentido de unidad que vamos a comenzar a construir lentamente pero seguro hay mucho trabajo por delante señor presidente y sentimos que hay una disposición total en esta diversidad y en esta pluralidad que es este parlamento de levantar las banderas de Bolívar de Chávez y de Nicolás Maduro que viva la patria que viva de todas las pruebas y los procesos que han demostrado a nuestro pueblo en su entereza en su fuerza en su resistencia pero principalmente a los pueblos del mundo lo que ha significado la recuperación de la cordura la recuperación de la paz verdadera el mantenimiento de nuestro esfuerzo libertario y la defensa de nuestra soberanía de nuestra integridad y de nuestra independencia de todos esos esfuerzos y de todos esos resultados de los cuales ustedes diputadas y diputados son parte del resultado de la victoria de la paz pocos son tan emocionantes y pocos están tan preñados de futuro que la reanudación de las relaciones diplomáticas consulares económicas sociales políticas entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela entre los gobiernos del presidente Gustavo Petro y el gobierno constitucional de Venezuela presidido por Nicolás Maduro Moros emocionante porque en ese mediodía tan caluroso en ese puente que lleva el nombre del padre de ambas patrias en ese abrazo de senadores y senadoras diputadas y diputados colombianos con las diputadas y los diputados de Venezuela se estaba cerrando un capítulo tenebroso peligroso profundamente ajeno al verdadero sentir de quienes habitan ambos lados de esa raya que algunos llaman frontera y eso que se conoce solo una fracción de las agresiones alentadas amparadas financiadas promovidas desde Colombia hacia Venezuela hacia Venezuela porque desde la victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias del año 2015 la orden fue destruir ese sueño llamado revolución bolivariana ese sueño de redención para los pueblos del mundo del mundo entero y se conocen muchas cosas pero esas muchas cosas que se conocen son solo una pequeña fracción de todo lo que hicieron de todo lo que intentaron hacer de todos los planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro de todos los planes para generar acciones terroristas detonación de bombas acciones agresivas una de ellas recién instalada esta asamblea nacional las dos amenazas de bombas y el intento de colocar aparatos explosivos en la fuente del palacio federal legislativo desde Colombia los drones con el que intentaron asesinar al presidente de la república a los ministros del gabinete ejecutivo al alto mando militar de Venezuela donde se entrenaron los terroristas en Colombia en Chinácota en las cercanías de Pamplona a donde fueron llevados los drones donde fueron instalados que funcionario de migración de extranjería de que país era el funcionario de migración y extranjería que permitió el paso de los terroristas para promover el asesinato del presidente de la república de Colombia el robo de monómeros y el robo de la plata que Venezuela tiene en monómero la destrucción de monómeros fue una de las obras de las que más se vano gloriaba ese nefasto personaje llamado Iván Duque la permanente agresión los tambores de guerra que sonaron contra Venezuela desde Colombia el intento de conformación de una tropa mercenaria la calla internacional con tropas de Argentina de países de Centroamérica el entrenamiento de terroristas y mercenarios de Centroamérica donde estarían alojados y entrenados y desde donde vendrían de Colombia el desembarco de terroristas armados contra las costas de Venezuela el día 3 de mayo del año 2019 donde se entrenaron en puntos de entrenamiento paramilitares en Colombia que fueron denunciados por el presidente Maduro por la vicepresidenta Delcy Rodríguez mostramos incluso las coordenadas de los campamentos paramilitares y terroristas donde fueron armados por quien fueron armados por Iván Duque por Colombia con qué dinero se financiaron las incursiones terroristas contra las costas venezolanas con dinero del narcotráfico colombiano y con dinero del gobierno de Colombia y hago esta sucinta relatoría porque a estas alturas parece mentira a estas alturas parece una terrible pesadilla vivida cada esfuerzo de agresión de esa barbarie que se hizo gobierno en Colombia porque independientemente del distinto cariz ideológico que tienen y han tenido los gobiernos de Colombia con los gobiernos respectivamente del presidente Hugo Chávez y del presidente Maduro independientemente del distinto cariz ideológico la única acción del gobierno de Hugo Chávez y del gobierno del presidente Nicolás Maduro y digo más las acciones del presidente Hugo Chávez de su canciller Nicolás Maduro y luego del presidente Maduro hacia Colombia no fueron otras que tender la mano para la amistad para la cooperación para el abrazo y para la paz y para la consecución de la paz en la hermana República de Colombia así que ondas reflexiones nos acompañaban en ese recorrido por el puente Simón Bolívar la reflexión de que qué fortuna tenemos de haber vivido y haber visto la victoria de la paz de qué fortuna tenemos de que la tenacidad la persistencia la resistencia de todo nuestro pueblo de nuestro gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro honrar honra ha sido muy complejo ha sido muy difícil y a estas alturas no para vanagloriarnos en la victoria de la paz pero a estas alturas podemos decir que si la agresión temeraria y brutal del gobierno de Duque y del gobierno de Santos contra Venezuela fuera una bomba fuera un mecanismo de relojería con tenacidad con resistencia con firmeza y con valentía el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado desactivar ese mecanismo de relojería y bastaría con ver por ejemplo el estado en que dejaron una empresa que no le pertenece al gobierno de Venezuela que no le pertenece una persona por supuesto muchísimo menos le pertenece a Leopoldo López y a Juan Guaidó bastaría ver cómo dejaron monómeros bastaría ver las facturas con las que se le pagan se le pagaban desde monómeros los aviones a Leopoldo López el alcohol a Leopoldo López el alquiler del piso de 12.500 euros en el que vive Leopoldo López en la ciudad de Madrid el colegio de los hijos de Leopoldo López se pagaba con dinero de monómeros la madre de Leopoldo López tenía una asesoría con la cual le pagaban 350.000 dólares mensuales de monómeros asesoría de qué será asesoría en robar porque esa señora lo que ha enseñado su hijo desde el comienzo es robar porque desde que hizo un cheque para que desde PDVSA se pagara para financiar un partido en ciernes llamado Primera Justicia no ha hecho otra cosa que enseñar a su hijo que se ha convertido en un excelso alumno en el arte de robar dineros públicos porque no ha sido otra cosa lo que hicieron con monómeros imaginemos por un momento que monómeros fuera Venezuela y que esos sátrapas y que esos bárbaros se hubieran hecho con el poder por la vía de la violencia en esta patria venezolana a estas alturas no podríamos decir no podríamos garantizar que tendríamos patria no podríamos garantizar ni siquiera la indignidad de nuestro territorio porque incluso el territorio fronterizo de Venezuela se lo habían ofrecido a grupos paramilitares a grupos de narcotraficantes y eso está plenamente demostrado que a cambio de los servicios de transporte que el grupo paramilitar de los rastrojos hizo a Juan Guaidó les habían ofrecido completa impunidad de tránsito en las áreas fronterizas llegaron a un nivel tal de odio que incluso atentan contra su propia población aquí hay un acuerdo aquí hay un decreto del gobierno de Juan Manuel Santos del año 2017 donde se establece un impuesto especial altísimo a todo colombiano que se le ocurriera adquirir un vehículo en territorio venezolano o un vehículo a una concesionaria venezolana y hay centenares de colombianas y colombianos que han tenido que abandonar sus vehículos en vista del carácter tan honoroso oneroso de este decreto era tanto el odio que incluso les alcanzaba para odiar a sus propios nacionales colombianos y colombianos y cuánto daño le hicieron a las poblaciones de nuestras fronteras y cuánto odio derramaron en contra de los mismos colombianos y colombianas que viven en las fronteras con Venezuela y cuánto odio contra las venezolanas y contra los venezolanos quedará escrito en los anales de la peor canallada las canalladas de Iván Duque y de Juan Manuel Santos en contra del pueblo de Venezuela pero resistimos pero aguantamos pero logramos enfrentar cada intento cada acción cada bomba que mandaron cada sicario que mandaron cada intento de promover fuerzas con el único objeto de atacar y agredir a Venezuela resistimos y aquí está el acta de defunción política a los intentos de aislar al parlamento de Venezuela y al pueblo de Venezuela aquí está el acta de nacimiento de un nuevo futuro de un nuevo proyecto de integración de una nueva propuesta de transitar en paz de conformar comisiones más allá de la retórica y de los discursos para escuchar a nuestras compatriotas de ambos lados de la frontera porque eso no es sino una raya que en el caso de los gobiernos de Duque y Santos fue utilizado para atacar para agredir para maltratar para intentar dejar y humillar a un pueblo que jamás ha permitido humillarse frente a nadie es comisiones de trabajo para atender los temas sociales políticos económicos de seguridad en nuestra frontera y ver en qué manera podemos aportar humildemente ambos parlamentos a este proceso tan valiente que han emprendido los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro uno oye esto o ve este acuerdo que estamos a punto de aprobar y dice que parece increíble que hace escasamente 48 meses estábamos muy pendientes de las acciones que estaba promoviendo Iván Duque en nuestra frontera 48 meses 24 meses de cómo se pudo avanzar sin disparar un tiro sin que corriera la sangre de ningún hermano o hermana venezolana o colombiana a veces pareciera que la paz no fuera la noticia y que en cambio la guerra sí pues yo me enorgullezco de que con todos los riesgos se logró levantar el esfuerzo gigantesco de la paz mantengámoslo en alto aportemos lo que tengamos que aportar para que estas comisiones de verdad den resultados y el resultado principal será escuchar cuáles son las inquietudes cuáles son las expectativas de nuestros pueblos de frontera a ambos lados de esa raya que algunos llaman frontera y ver en qué pueden nuestros parlamentos avanzar a través de nuestras agendas legislativas si hay que reformar alguna ley si hay que atender alguna norma si hay que establecer rápidamente acuerdos conjuntos como este que firmamos en el puente Simón Bolívar el pasado 21 de octubre si hay pruebas fehacientes de que ha triunfado la paz si hay una prueba que me enorgullece y me emociona es el acuerdo que acabamos de firmar ratificando que desde ahora y para siempre los pueblos de Venezuela y de Colombia somos y seremos pueblos hermanos que los pueblos de Venezuela y de Colombia amamos la paz y que nos enorgullecemos de haber expulsado a patadas a los heraldos negros de la guerra de la oscuridad de la violencia y del odio y que nunca más se instalen en ningún tipo ni forma de poder en la hermana república de Colombia las hermanas diputadas y los hermanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado que ratifica el acuerdo firmado el pasado día 21 de octubre en el puente Simón Bolívar de la en el puente Simón Bolívar limítrofe entre la república de Colombia y la república bolivariana de Venezuela manifestando el respaldo a la apertura de las fronteras en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad ciudadana secretaria por favor sírvanse publicar en gaceta oficial el acuerdo aprobado por la asamblea nacional de Venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia sentarse diputado en consecuencia sentarse diputado un minuto nada más con el espinche se me olvidó algo muy importante que les tengo que informar el presidente Nicolás Maduro tomó una iniciativa que expresó públicamente la semana pasada señalando en un acto con los representantes del poder comunal en una comuna que se ha convertido en un verdadero símbolo de la fuerza del desarrollo de la revolución comunal en Venezuela en la comuna del Maizal en el estado Lara expresó la necesidad de revisar en profundidad las leyes que ha aprobado esta asamblea nacional en materia de consejos comunales desarrollo de comunas poder comunal poder popular y una de las cosas que hizo el presidente Maduro es también una de las inquietudes que nosotros en varias oportunidades hemos sentido y hemos escuchado a ustedes diputadas y diputados en la discusión de otros instrumentos legales y es cuán efectivas son las leyes que nosotros aprobamos en esta asamblea nacional cuán eficaces son en qué modo acompañan realmente y en qué modo amparan la vida cotidiana de nuestro pueblo y algo tan fundamental como son los consejos comunales la comuna el poder popular que tiene diez leyes que están aprobadas desde la ley madre que es la ley orgánica de los consejos comunales esas leyes para el desarrollo de una forma de organización político territorial hacia un verdadero socialismo comunal en qué manera esas leyes realmente son efectivas y son eficaces y en qué forma también son engorrosas generan procesos lentos y generan procesos que en lugar de alentar el desarrollo del poder comunal lo que hacen es entorpecerlo enlentecerlo obstaculizarlo es una pregunta importante que hacer porque en base a la inquietud y a la iniciativa que ha tomado el presidente de la república hemos decidido conformar una comisión especial que será presidida por nuestra querida hermana la diputada Blanca Ecaud que es la presidenta de la comisión permanente del poder comunal y que estará acompañado por otros tres presidentes de comisiones permanentes por el diputado Pedro Infante que la vice presidirá esa comisión especial por el diputado Juan Carlos Alemán que es el presidente de la comisión permanente del poder popular y por el diputado Ricardo Molina que es el presidente de la comisión permanente de ecosocialismo ¿para qué? para que conjuntamente con el poder ejecutivo en razón de la iniciativa presidencial podamos trabajar antes de que culmine este periodo parlamentario en la adecuación de esas leyes no sólo a la realidad de nuestros consejos comunales y de nuestras comunas sino a el desarrollo de esos consejos comunales de esas comunas en qué manera las leyes asfixian en qué manera entorpecen en qué manera obstaculizan que si una comisión económica entonces tiene que tener 17 miembros con 17 miembros se puede hasta fundar un partido político ¿no? entonces en lugar de ayudar a que el consejo comunal se desarrolla en un tiempo muy remoto yo fui alcalde y uno veía no, mire el consejo comunal cuando uno iba a los actos y a las reuniones y a las actividades con los consejos comunales no, que estuve aquí para esta taquilla y me tenían que poner este sello y después otra taquilla para otro sello y después otra taquilla para otro sello ¿y dónde está eso Dios? en la ley entonces quizás elementos que lo que promovían era darle seguridad y darle fuerza jurídica a el incipiente desarrollo del poder comunal ahorita se convierten en un engorro y se pueden convertir en un obstáculo importante ¿cuál es su papel diputada? ¿cuál es su papel diputado? limpiar limpiar de dificultades hacer expedito a los procesos atender la iniciativa legislativa que acaba de expresar públicamente el presidente de la república y poder entregarle al presidente maduro y al poder comunal leyes que realmente sean palancas de crecimiento y desarrollo del poder comunal en Venezuela así que en las próximas horas vamos a establecer la conformación definitiva de todos los miembros de estas comisiones solamente quiero que entiendan y asuman la importancia del papel que le estamos dando a este trabajo para colocar allí a cuatro presidentes de comisiones permanentes como es el caso de nuestra querida Blanca Caut que preside esta comisión nuestro querido hermano Pedro Infante que será el vicepresidente nuestro querido hermano Juan Carlos alemán que estará conformando esa comisión especial junto con Ricardo Molina presidente de la comisión permanente de ecosocialismo y luego lo iremos conformando con otros diputados y diputadas de esta asamblea nacional son creo que doce leyes no Pedro Carreño son doce leyes del poder popular que tendremos que atender antes del quince de diciembre o si ustedes lo prefieren hasta el treinta y uno de diciembre es cuestión de ustedes decidirlo en consecuencia después de este punto de información se levanta la sesión un abrazo queridas diputadas y queridos diputados cuatro y cincuenta y seis minutos de la tarde de esta manera culmina esta jornada parlamentaria ha sido aprobado de manera histórica además este proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo suscrito entre congresistas colombianos y diputados venezolanos todo ello en el marco de restablecimiento de las relaciones colombia-venezolano en ese mismo contexto lo decía el diputado jorge rodríguez que entre venezuela y colombia hay un encuentro además emocionante que se dio en el puente que lleva el nombre de simón bolívar también decía claramente que lo que ocurría el pasado 26 de septiembre también unido al pasado 21 de octubre que fue este encuentro parlamentario binacional en la frontera de nuestro país con el hermano colombia era el acta de defunción de la maldad de los ataques hacia la república bolivariana de venezuela él también daba el grito prácticamente de la paz definitiva entre ambos países entiéndase como la república bolivariana de venezuela y el país neogranadino decía claramente que atrás había quedado las agresiones amparadas por el gobierno de los estados unidos y colombia en el mandato de bainduque para con venezuela esto era noticias del parlamento nacional se ratifica una vez más ese compromiso inquebrantable para con la revolución bolivariana en conjunto también del presidente gustavo petro para el restablecimiento no solamente las relaciones comerciales políticas diplomáticas sino también en el ámbito financiero era noticia también que el diputado timoteo zambrano elevaba la propuesta de que este instrumento legal ya aprobado por la asamblea nacional que era las zonas económicas especiales se debería tomar en cuenta este vínculo en el marco de la reapertura con colombia también lo decía el diputado jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional exhortaba también a revisar a profundidad todas las leyes relacionadas al poder popular que son dos exactamente esto por exhorto de la primera autoridad nacional nicolás maduro muro en ese mismo contexto también se conforma una comisión especial liderada por la diputada blanquecao el diputado pedro infante también juan carlos ademán y el diputado ricardo molina también tendrían un tiempo hasta el 15 de diciembre o al 31 de este año para hacer la revisión a profundidad y adecuarla a la realidad de nuestro país esto es lo que ha sido noticia en esta honorable asamblea nacional 4 y 59 minutos hora local en caracas venezuela despedimos esta jornada parlamentaria un saludo de la ciudad